Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Cuando te conocí oye que me hiciste a mi Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor Hasta el punto que me haga sentir Oye mami llenémonos de pasión Si cocinas como caminas me como hasta el pegado Yo no quiero amarte y solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el fricol Yo no quiero saber que es amor Amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Y ahora voy a pasar, te voy a besar, te voy a amar, te voy a dar Bella, muchachita bella Entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena, cálida azucena Aroma de amor Bella, muchachita bella Yo por ti que diera, más que mi alma entera Dime, quien puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Vivo muy, vivo un arco Una pena tengo yo, que no me deja dormir De noche apretó mi almohada para poderte sentir Estoy muy arrepentida de haberte engañado yo Papi, no iré a casa, la cama busca tu amor Yo loco andaba por ti, porque quería estar contigo Y tú nunca me quisiste, pero la cosa cambió Ahora no me da calor, ni quieres pedir perdón Pero la hembra que ahora tengo, te lleva mucho mi amor Una pena llego de dolor En mi corazón lo olvido yo En mi corazón lo olvido yo Y tú no mereces compasión Tu cuerpo me encadenó a vivir antes de pasión Ahora todo pasó, olvídate de mí No creas que no te quise, de noche lloró por ti Engañarte fue mi error, por eso pido perdón Engañarte fue mi error, por eso pido perdón No, Natucha, no No, Natucha No, Natucha No, Natucha Que no, Natucha Uy, 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 uy Sopo Ves como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando Yo, tu corazón buscando Soy, 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 soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, oy, oy, tu alumbra Soy, soy, soy el viento Yo, soy, soy tu sombra Eh, eh Eh, eh Eh, eh Sé, que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven, ven Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, oy, oy, tu alumbra Soy, soy, soy el viento Ya Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor De amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Mas tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracansado? Abusaria Tus lágrimas Ya no me engañan Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar Te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave lechió Y aquella luna Romántica en su luz Se adueñaron De mis sueños Y en mi soñar Estabas Solo tú Mariluna 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 De mi amor Luzmoruna 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 Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna 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 De mi amor Luzmoruna 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 Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, mas la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nene, mi corazón nene, mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Saci a tu ser de amor, saci a tu ser solo te dio dolor A nadie más A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás, solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón busco tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón me ve hasta la razón Ay, corazón, corazón Ay, corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así, jamás, solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 ay Everybody dancing now, música color vela Everybody dancing now, música color vela Everybody dancing now, música color vela Es mi pan y tu danza, música con un café Me gusta bailar en cualquier situación, sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-F-A Pero soy como tú, si la noche es oscura, enciendo la luz Tu voz en mi boca quisiera bailar, atada tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me brosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Oye papi, lo quisiera bailar Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Me excita la forma de tus movimientos, me hierve por dentro un deseo sensual La noche se sube llena de emociones por una escalera de bailadores Tu voz en mi boca quisiera bailar, atada tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me brosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papi, lo quisiera bailar Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Oh, bajaron las luces, me baila el bebé Me pasa la mano por donde no es, la música sube, me queman los pies De frente a la espalda, me lavo café Tu voz en mi boca quisiera bailar, atada tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me brosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar, oye papi, lo quisiera bailar Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Es mi pan y tu danza, música con un café Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para el consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo ¡Ay, sí! Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a suicidar Mamita, yo por ti, me desespero Estoy muriendo, lento corazón, perdiendo la razón por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión, burlando la ilusión de un gran amor Mamita, como tú, nadie Tanto querer, tenerte junto a mí, saciar mi sed de ti, besarte más Tanto soñar, que llegas y te vas, y vuelvo a despertar, amándote Yo por ti, daría la vida, yo por ti, podría morir Por tener, solo una caricia, y beber, el cálido manantial de tu amor Sabor, ese movimiento es francha, está teniendo el control Quiero que abran paso, que vengo dando mucho temor Muevan la cintura, pecho con pecho, que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja, que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio, y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo, un poquito Menealo, suavecito Menealo, un poquito Te quiero ver, menealo, suavecito Fácil, como el jala jala que tu salud no puede ser frágil Hay que sacudir ese polvoril de una forma ágil A la policía decimos que terminamos casi Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo De manera que si me ven los hombres se queden tuertos Pues hay hombres que se creen generales y ya están muertos Y si no me crees lo inventas bebé, que esto es bien cierto Y mi house merengue sigue meneando Menealo, así Un poquito Menealo, suavecito Suave Menealo, un poquito Te quiero ver, menealo, suavecito Un camino he recorrido Más de una playa acaricié Más de un paisaje Mis ojos vieron Cual mariposa volé y volé He sido víctima de la luna Y en muchas noches llegué hasta el fin Pero el amor que yo ando buscando En ningún lado lo conseguí Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Más de una calle he transitado Más de un engaño yo recibí Más de una lágrima he derramado También a veces bailé y reí He navegado los siete mares Y en muchos cuerpos mi sueño anclé Pero el amor que yo ando buscando Solo en mi canto yo lo encontré Solo en mi canto yo lo encontré Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Como un fantasma se burla de mi alma Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Por más que lo intento se escapa como el viento No regresa más Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Por fin nos encontramos Después de tanto tiempo Nacen besos escondidos Enterrados por los años Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos se brillaban Y abados en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos Hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios Ya no me importa lo demás Las horas me enredaban a tu cuerpo en el rincón Y a tarde de tus lanzas Me dabas tanto amor Recuerdo los momentos Y tu risa inocente Tus ojos tan brillantes Grabados en mi mente Besos, besos, besos que vienen en paz Besos de amor, nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Y me di dejo mi vida Cuando se trata de ti Son mil besos Lo que espero de tu boca Si me besas Mis sentidos Si algo lo dan Y tu cuerpo Me despotan las estrellas Tu mirada Me notiza Y me envenena Música Una tarde fría Yo me reencontré Lo invité a mi casa Y lo cobrié Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor y de mía Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchachos De amor y de mía RICO, RICO 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 Todo fue muy bello Mientras él me amó Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Voy sola sin él Y extraño mis noches De amor y de mía Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira como estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho De amor y de mía De amor De amor son mis ansias De miel Mis deseos Amor Corazón Corazón Tengo Tengo Celos Tengo De verte hoy En otros brazos Siento Rana Siento De acariciarte En mi regazo Ay amor Me estás jugando Con mis sentimientos Ven A mi No puedo Más De solo El pensamiento Acariciarte Acariciarte Amor Acariciarte Acariciarte Tengo 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 Sueños Tengo Que inquietan Mis días Es mío Siento Ganas Siento De hacer Todo Tu cuerpo Mío Ay Amor No estés jugando Con mis sentimientos Ven Ven A mi No puedo Amarte Solo El pensamiento Si Tengo 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 Tienes noches cuando me encuesto Buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento Invadida por tus recuerdos Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Temprano cuando me despierto Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Como te extraño ¡Vamos! 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 Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos La pasión La pasión Que siempre quise hallar Que murió Junto a tu corazón Siempre junto a tu corazón Mi vida Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Yo me atreví a soñar Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está en mi corazón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito 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 Te gusto Si Estoy muy bien Si Estoy como tú quieres O no A tu medida A tu medida Si quieres un amor Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida 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 Mi corazón ¡Rinco! ¡Rinco! Cuando la luz me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva ¡Hey! Tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso ¡ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Saborcito! Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me sonrió Pero su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva ¡Hey! Tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso ¡ah! Con sabor ¡Ay! Súbalo, mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Que no estoy bien ni me amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis alces y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor partimos mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Yo llego del mar con el viento Agitando olas y aliento Y con su mirada me su temblar De culpitar mis sueños Y por él te ardí la razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Él me dijo su amor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Lentamente muere cada día En la gris oscuridad Alcazó la malherida Toda mi felicidad Es inútil pretender olvido Que jamás podré lograr Todo se quedó contigo Todo está en mi vanidad No es posible que esté sola Tengo tanto para dar Tengo tanto para dar Porque vivo enamorada En mi triste soledad Mi corazón está llorándote Pienso en ti Pienso en él Estoy segura que no volverás Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Te muere, calla, sufra y sálvalo Pon tu amor Pon tu amor ¡Ay, ay, ay! Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor Cual marejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Mamita Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tú eres mamita Mamita mía Tú eres mi encanto Y mi alegría Por eso mamita Te quiero tanto Tú eres lo grande Que hay en mi vida Y yo quiero Que siempre cuentes conmigo Tu soledad No es mi alegría Y ahora La realidad de mi vida Es tu mamita Mamita mía Mamita mía Era el rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Lita muñeca De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? No sabes cuánto te quiero Linda muñeca De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Mi vida Es lo que siento Cuando te tengo cerca de mí Lo que siento De porcelana Tú eres agua cristalina Pero pelo Y yo soy la brasa Mamita mía Tú eres agua cristalina Pero tú eres agua siempre Ella es agua maksar Hoy tú eres agua cristalina Y yo soy la brasa Tú eres aguazwná Tú eres agua cristalina Tú eres agua marina Tú eres aguaitating Yo soy la brasa Y yo soy la brasa Tú eres agua scan 주ada jak Noches de media luna, luna de mi soñar Tristes como ninguna paliva luna Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen desilusión Porque no está tu amor Noches de media luna, triste fortuna Noches de media luna, luna de mirador Fueron mudos testigos de mil caricias, de mi pasión Todo fue como un sueño, un sueño que se acabó Noches de media luna, triste fortuna Que hoy tengo yo, porque no está tu amor Llora, llora corazón, tu tristeza Llora, llora que el amor es así Porque mientras más tú amas, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hiere Porque el amor, cuando no es comprendido Te llena de penas y desilusión Porque el ser, a quien tú más amas Llora corazón, llora Llora, llora Llora tu pena de amor Llora corazón, llora Llora, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora tu pena de amor Música Adiós Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Música Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Música Te di mi amor, te di mi corazón Al recibir tu infamia y tu traición Que ahora me dices pronto cambiaré Mas yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Te vas y que te vaya mal Joringerata Mamita, te amaré siempre, siempre Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabon a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas La luna y las estrellas Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito 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 Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Para tener tu cariño Que no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frego Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos Negrita, es que sin ti me come el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Por la calle Recuerda de pedazos, ya no bote esta pelea Tanto tiempo sin verte, es como una condena Recuerda de pedazos, ya no bote esta pelea Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Que no soy nada si no tengo tu cariño Recuerda de pedazos, ya no bote esta pelea Tanto tiempo sin verte, es como una condena Negrita, sin ti, que es tu deza viva Pregúntale que si me va a dejar morir Tanto tiempo diciéndote que te voy a dejar de pedazo Música 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 Música